Buenos días, Pedro. Gracias por el pase. Así es, tenemos información en vivo desde la provincia de Trujillo. Y es que nosotros hemos llegado hasta el distrito de Florencia de Mora. Nos ubicamos específicamente en la calle 7 de Julio, donde más de 10 familias vienen siendo víctimas de extorsionadores. En su mayoría son ciudadanos quienes al iniciar un emprendimiento vienen recibiendo constantes amenazas. Pero esta vez la víctima es un hombre que se dedica a la venta de caldos, un negocio familiar con el cual buscan salir adelante. Ante ello han iniciado a construir recientemente su vivienda y es por esto que sujetos desconocidos no solo han dejado un artefacto explosivo en la puerta principal de su mueble, sino que también una carta amenazante donde le exigen una suma considerable para no acabar con su vida y la vida de sus seres queridos. Es por esto que le han dado 24 horas para que se comunique al número que han colocado en la carta. Una situación que ha generado preocupación en la comunidad local debido a la creciente inseguridad. Pero es importante resaltar, Pedro, que ya la Policía Nacional del Perú ha iniciado con las investigaciones tras el incidente. Sin embargo, los ciudadanos han manifestado ya no confiar en las autoridades. Les informó por ustedes Lía Rodríguez a través de los 103.3 exitosa la voz que integra el Perú.